Hola chicos, estamos en un bien viaje Este canal se llama Huevina Y acá está la huevina Que acá está Mírala Está bien bonita Y vamos a hacer este canal Porque me compraron esta casita Para Mis papas me compraron Porque Para hacer yo mi canal Y Y vamos a comenzar Y yo soy Fabrizio Que le voy a ayudar porque me está obligando No Y en cuarto En tercer digo Aquí tenemos a A Stuart Y acá tenemos a su perrita Que es linda Vamos a comenzar ¿Ya? Ya 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 Estaba comiendo Tintum Tintum Una fiesta Vamos a hacer una fiesta ¿Y cómo sabías que iba a ser una fiesta? Me llamaste por celular Ah si no No me acordé Bailando Oh Eso sí es un buen Vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer una fiesta Y ya está Un perrito Ah Esto ¿Quieres una papaya? Agua en banana Banana ya ¿Compa mucho? Coge ¿Se lo tomó uno? Ahí a la papaya Ya está Ah Come banana Come banana Ya ¿Qué? ¿Te acuerdas que mañana es el día de la bailarina? De que vamos a bailar Cada uno va a tener su pareja ¿Qué? Yo no quiero Oye pero tranquila También se puede bailar solo Yo no tengo amigos No me estoy ¿Y a alguien más? A tu animalito Ah Yo me acordé Yo también tengo otra amiga Mira Ahí te pasa Tintum Tintum Ahí voy Ahí voy Tintum Hola Marisela ¿Tú? Hola Ella se llama Marisela ¿Tú? Hola Este ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien también ¿Cómo llamaste de la fiesta? ¿Tú me enviaste otra vez? ¿Puedes una? Ay sí ¿Cómo no? Yo no te envié Ahora empezamos Vamos a escapar a banana Oye banana Vamos a escapar a banana Y ahorita vengo Abandonar Abandonar Estoy aquí con ellos Señores ¿A qué jugó a jugar? ¿A la papaya? A la papaya 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 No, papaya ¡Banana! ¡Ay, te ganó papaya! ¡Papaya! ¡Papaya! ¡Es banana! ¡Papaya! ¡Papaya! ¡Ya basta papaya! ¡Ay, voy a traer a mi alivado! ¡Y mami si te puede! ¡Papaya! ¡Papaya! ¿Papaya? ¡Papaya! ¡Papaya! ¡Abanana! ¡Abanana! ¡Banana! ¡Banana, banana, banana, banana! ¡Hola! ¡Banana, banana, 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 Hola ¿Cómo es su cumpleaños de la guabina? Exacto Papaya Guabina, mira lo que te regaló Como no te queda Pero no es mío Mira, acá estamos Estas son mis papás ya, no me las agarro Papaya No es papaya, es banana Banana, banana Mi cabello es de banana Banana Mi cabello es de banana No, no soy para comer ¿A qué jugar a la pelota? Sí, otra vez Y así chicos termino el canal de hoy Espero que les haya gustado ¿Sabes? Sígueme en Fabi Beat 5, 3, 1 Y a ella le siguen Casey Aymar Fernández La guabina 5, 1, 3, 2, 0 5, 1, 3, 2, 0 ¿Qué van a comer?